Vamos, esto se llama el más, el más sensual Soy tu papi el más sensual, alguien más sensual Cuando estoy contigo me siento original, hay original Y dice dame la mami, dame la noticia Dame, 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 guau, guau, guau Y dame la mami, dame la mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Para mi corazón no sé qué está pasando Los hombres también te están desmayando De la pereza y mi felicidad Al final encontré una voz de menos Y dice dame la mami, dame, 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 dame Guau, 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 guau Y dame la mami, dame la mami, dame, dame, dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Negro muestrate que hermosillo su honor El más, el más sensual Cuando estoy contigo yo voy a luchar Todas mis lindas podras separar Como yo leo te voy a arrasar Y como tú te voy a arrasar Y dice dame la mami, dame, 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 dame Guau, 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 guau Dame la mami, dame, 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 dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda, y si te beso de nuevo Soy tu papi el más sensual Áñiga sensual Cuando estoy contigo yo estoy original Ay, y original Y dice dame la mami, dame la mami Dame, 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 dame Guau, 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 guau Y dame la mami, dame, 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 dame Y si te beso en el cuello, y si te beso en la boca Y si te beso en la espalda Y si te beso de nuevo